Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con un tema que la FIA ha tenido mucho tiempo encima de la mesa. Es sobre los COPIC protegidos. Bueno, como ustedes saben, en el próximo mes de septiembre la Federación Internacional de Automovilismo, también conocida por su acrónimo como FIA, como dice el título de esta noticia, hará el próximo mes de septiembre nuevas pruebas con COPIC cerrados, es decir, COPIC protegidos. Bueno, a mí me parece una buena idea de que quizás para el próximo año la FIA tenga unos que tengan los COPIC completamente cubiertos, así los pilotos no tienen posibilidad de golpearse la cabeza en caso de un accidente. Y bueno, todos sabemos que se ha hecho una prioridad muy grande el tener COPIC cerrados en la Fórmula 1. En los autos de Fórmula 1 ha sido una muy grande prioridad que los automóviles, los automóviles de Fórmula 1 tengan el COPIC totalmente cubierto, sellado, cerrado, para así proteger a los pilotos en caso de accidente. Me gustaría que fuera por lo menos para el próximo año. Así que espero que se haga realidad el próximo año esa idea que tiene la FIA de tener Fórmula 1 con COPIC cerrados, para así proteger la cabeza de los pilotos en caso de un accidente. Y también esto podría disminuir accidentes fatales como lo que ocurrió en la IndyCar con Justin Wilson recientemente, que el accidente que le provocó la muerte cuando parte de un auto que lo chocó terminó golpeándole la cabeza. O también lo que ocurrió en el año 2009 en el Gran Premio de Hungría durante los entrenamientos libres con Felipe Maza. Y también lo ocurrido el año pasado en el Gran Premio de Suzuka en Japón, con lo ocurrido con Jules Bianchi, que terminó nueve meses, que con ese accidente estuvo nueve meses en coma hasta que falleció definitivamente. Bueno, todos esos hechos se pueden evitar si patentan en los automóviles de Fórmula 1 COPIC cerrados. Así que espero que todos esos accidentes graves se puedan evitar a través de este método de seguridad, que están con el que harán unas pruebas la FIA. Así que les deseo mucha suerte y espero que el próximo año hayan autos de Fórmula 1, Monoplasia Fórmula 1 con los COPIC cerrados. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camis fuera. Chao. Chao.